Al principio dije, orale, este es como el Superman, pero en el agua. Y luego por la personalidad y todo este rollo dije, no, 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 es el Thor, pero del agua. Y finalmente terminé diciendo, ¿saben qué? Esta película debió haber sido... ¡Maui conoce a la sirenita! ¡Hey! Cyber Souls y cinéfilos, ¿cómo están? Mi nombre es Ness. Me da muchísimo gusto que estén en este review más de Aquaman. ¡Caray! El señor Jason Momoa está demostrando que no solamente en Juego de Tronos y que no solo es músculos y una caballera increíble, sino que también es bastante cómico e interesante. La película está dirigida por James Wan, el mismo que hizo El Conjuro, El Expediente Warren. La primera saga de Saw, estuvo como productor en Insidious. Fast and Furious, también tuvimos una película con él de Fast and Furious. Y bueno, pues presenta un elenco bastante nutrido. Tenemos a Amber Heard por el lado femenino. Esta chica que es Mera, la princesa, que la verdad es que está muy guapa. Se ve genial en el traje verde que le ponen y todo, la verdad es que todo lo que hace esta mujer complementa mucho a Jason Momoa en la parte femenina, ¿no? Y es un personaje fuerte. No vayan a creer que es así como que, ah, secundario nada más para que tenga una pareja Aquaman. No, la verdad es que tiene un personaje muy interesante con mucho peso dentro de toda la trama. Tenemos también a William Dafoe, que bueno, pues es como el maestro de Aquaman. Tenemos a Patrick Wilson, que es el hermano incómodo que se quiere quedar con el reino, la Atlántida. Y bueno, pues ya vimos a Patrick Wilson en las películas un poquito más serias de Expediente Warren, estas películas del Conjuro. Y a Dolph Lundgren. Aquaman, oye, este señor es Iván Drago, 30 o 40 años después, no sé, pero se ve bastante bien. Al igual que Nicole Kidman. La verdad es que la señora Nicole Kidman se ve muy bien. Y además, fíjense que hizo la primera escena que van a ver de acción, que está ella, donde están explicando el origen justamente de Aquaman. Bueno, hace una escena de acción en una sola toma. Eso lo dijo James Wan, búsquenlo por ahí, porque la verdad está muy interesante. Nos olvidamos del güerito blanquito con su camisita de escamas y todo este rollo que conocimos en la Liga de la Justicia, en los cómics. Tenemos un reboot, o más bien, pues un renacimiento, un reborn, nuevo origen del personaje de Aquaman, donde vemos que es un príncipe mestizo. O sea, su mamá le puso con acá un cuate de alguna isla de por ahí cerca. Pero bueno, pues le puso y salió este Aquamancito mitad pez, mitad humano. Y de ahí, bueno, pues creció con los humanos. Se va mostrando justamente cómo va creciendo de manera muy rápida, muy trepidante. Hasta el momento que se convierte en un hombre grandote, fuerte, lleno de tatuajes, lomo plateado, macho alfa. Que por cierto, para las mujeres les va a encantar verlo en pantalones ajustados, sin camisa. Y obviamente con esa bola aquí, acá, de tatuajes, bola de tatuajes, es a lo que me refiero. El niño creció y, bueno, pues finalmente tiene que tomar una decisión en su vida. ¿Regresar a la Atlántida o quedarse en la Tierra? Mera lo va a buscar, le dice que hay una bronca, que su hermano Orn se quiere quedar con los Siete Mares y que además quiere crear una bronca con los seres de la Tierra. Y el señor Arthur dice, no, la neta, yo aquí con mi vida de rockstar estoy bastante bien. Con mi chalequito tipo Guns N' Roses noventero y mi barba de leñador. Aquí estoy chido bebiendo cerveza, ¿para qué voy a vivir como rey ahí con los elitistas de mi hermano y esta princesa y todo? Finalmente un suceso lo convence en cinco minutos y dice, no, bueno, sí, tengo que bajar y voy en este momento. Me voy a arriesgar la vida, etcétera. Sin pensarlo, como si fuera un perrito que de repente cambia de decisión y dice, hoy sí te saludo, hoy no te saludo. Bueno, pues más o menos así pasan las cosas de rápido en esta película. Hay tres arcos, yo la neta sentí que fueron tres películas. Lo que vi fue muy extraño, la verdad yo sentí que duraron tres horas. Cada una tenía cosas diferentes que mostrar. Y les estoy hablando de que, pues la primera sería el origen de este personaje, que no es una película de origen como tal, porque te lo van presentando solo en flashazos. La parte de la mamá, qué pasó, toda esa historia también que se va desarrollando. Y la parte del hermano y de la guerra, toda esta cuestión que también es importante. Pues yo dije, no les va a dar tiempo de abarcar todo este rollo. Tal como pasó en la Liga de la Justicia, que aparecen muchas cosas. Aparece Doomsday, está la cuestión de Batman y Superman, aparece Marta, está la cuestión de que matan a Superman. Spoiler por si no lo has visto, que obviamente no lo creo. Pero eso daba para tres películas. Eso daba para tres películas en la Liga de la Justicia. Aquí también lo hacen igual. Pero la diferencia es que de Aquaman no esperaba nada. Y yo creo que muchos de ustedes tampoco. O sea, no es un personaje que nos haya creado una empatía. Ahora, en esta película sí lo hacen, sí te meten mucha información, pero cierran bien los círculos. Y además está bien llevada. O sea, es una película sencilla, pero está bien todos esos arcos, todo ese inicio, ese clímax y esa parte final. Saben cerrar la película de una manera súper fuerte. Porque al principio me parecía demasiado cómica, me parecía demasiado Marvel. De hecho, definitivamente es demasiado Marvel. Es una copia de lo que ha venido haciendo Guardianes de la Galaxia. Tal vez un poquito más cerca de Thor, que es lo que quisieron ponerle a esta película un toque sin muy, muy de chistes, muy cómico. Pero de repente los momentos dramáticos también. Y no hacerte llorar cuando ya viene el momento dramático. Te sacan con un chiste, te sacan con una batalla. O incluso hasta con un beso ahí que va a pasar. Les explota una bomba, no solo una, no solo dos, sino como tres veces. La química entre los personajes, además de que obviamente las actuaciones, como les digo, son bastante nice. O sea, te sientes bien viéndolas. Digo, no son nada del otro mundo. Pero hay una química muy especial entre Jason Momoa y Amber Heard. Ahora, la cuestión de que las chicas van a estar ahí babeando, pues bueno, eso es diferente. Eso ya le va a dar un plus a esta película seguramente en taquilla. Porque el señor sí sale casi semidesnudo en muchas ocasiones. Los efectos acuáticos también me gustaron bastante. Son muy interesantes como hicieron todo el rollo allá. Es muy complicado hacer una película en CGI totalmente. O sea, no es como la de Alfonso Cuarón que se filmó en peceras todo el tiempo. No, esta película realmente mucho fue pantalla verde. Y hacer que los movimientos y todo se vieran realistas. Yo creo que fue bastante caro y bastante complicado. Así que en este apartado le damos bien manita arriba. Y creo que tuvo algunos errores de la física. Como que dices, ah caray, como rebotó así. Parece como si estuviera en la tierra, ¿no? Que rebota alguien. Ahí no rebotas, ahí flotas. Pero bueno, se los pasamos. Detallazo que Aquaman hablara con los peces. O sea, yo dije esto no va a estar bien. No, no, no. Pero les quedó bien. Lo supieron integrar de una manera positiva. Y también el trajecillo que se le ve ahí como que color naranja y verde. No se le ve mal. O sea, bien. No es algo que dijeras, ay no puede ser. O sea, que todas estas cosas del pasado se integraron de una manera propositiva. Además de que la película tiene un montón de referencias a otras películas también. La pelea final, por ejemplo, es impresionante. Esto se asemeja un poquito al Señor de los Anillos, a la desolación de Smaug, a Godzilla, a cómo entrenar a tu dragón, a Pinocho. A Matrix definitivamente hay una pelea también en medio, en el clímax. Hay trinches o esos tenedores. La neta que se ve bastante, bastante bien. Me recordó demasiado a Matrix en esos puntos. A Mortal Kombat, por ejemplo, el juego de Mortal Kombat 11 que se acaba de anunciar en los Game Awards. A Star Fox también. Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas va a ser así como que, órale, un poquito de Avatar también. Mucho CGI. Mucho rollo artificial, caray. Sí, sí, se ve artificial. Hay momentos que les falla. Pero es interesante. Es palomero. Es algo que vas a disfrutar y que te va a estar haciendo reír. O sea, yo me estaba riendo así de... ¿Qué es esto? O sea, estoy viendo una montaña rusa de emociones. Y que me trae por acá y luego acá y luego me lleva a otro reino, etc. Ah, por cierto, hay unos subtítulos que aparecen ahí de que estás en la Atlántida. Estás en la montaña de no sé qué. Estás en tal lado. O sea, que ahorrate a la persona que normalmente siempre es un viejito y te dice... Este lugar estuvo fundado por los dioses. No, 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 no. Le ponen nada más los subtítulos y dicen... Ya, ustedes averíguenlo por su propia cuenta en los cómics o en Wikipedia. Obviamente no todo es miel sobre hojuelas. Yo sentí que esta película, pues aunque lleva el guión sencillo y puedes entenderlo fácilmente, son muchísimas cosas las que tienes que comprender. Si te sales al baño, a lo mejor ya te perdiste algo porque hay mucho rollo ahí interesante para que al final, pues obviamente, veas cómo se resuelve toda esta historia, ¿no? Nada fuera de lo común. También está la parte del soundtrack, por ejemplo, que va acompañando a todos nuestros personajes y creo que se quisieron parecer un poquito a Guardianes de la Galaxia aquí, no solo por las bromas que hacen, que ahí hay un cuate que dice... Yo soy el amo del océano. O sea, yo soy Star-Lord, ¿no? Algo parecidísimo. Y vaya, hay rolas ochenteras que no quedan, que se ve que no son parte de estos personajes. Hay una también hip-hopera que dices... Tú estás saliendo del mar y dices... No, no manches, James Wan. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto de rápidos y furiosos? No tiene nada que ver aquí, ¿no? Y el host, la parte de la música de cámara, la música de orquesta, está bien, pero es cumplidora. Esta película le hubiera quedado muchísimo mejor. Música ad hoc al personaje que trae el chalequito de cuero, los pantalones vaqueros y claro, algo, no sé, como Guns N' Roses, Pearl Jam hubiera estado súper genial, ACDC, cosas así fuertes, cosas que fueran ad hoc, ¿no? De una personalidad bastante fuerte, ¿no? Le pongo una mano abajo a esto. Los villanos me quedan a deber bastante. Digo, hay uno que, pues más o menos, que es Patrick Wilson, el cual parece un caballero del Zodiaco con diferentes armaduras, pues que siempre quiere poder. Y que tiene una razón de venganza bastante simplista. Que no es inteligente. Sí es poderoso, definitivamente. Y la pelea final es intensísima también, me gustó muchísimo. Definitivamente le invirtieron mucho más en efectos especiales que en la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia se ven muy, muy artificiales. Si aquí se ven uno que otro que dices, ay, ok, ¿no? No me lo trago. Allá estaba peor, ¿no? En la Liga de la Justicia. Pero bueno, los villanos hay dos. El otro es Black Manta. Ya creo que todos lo saben. Y está sobrando. Está sobrando al 100% este villano. No tenía por qué estar ahí. Es como la chinche que llega, se te pega y vuelve a pegarte así. Y otra vez. O sea, nada más está ahí para molestar al personaje principal en ciertos momentos de la trama. Pero aún así siento que le dieron muchísimo, muchísimo énfasis. Y todavía amenaza con regresar, ¿eh? ¿Cómo le hicieron para que Mera respirara fuera de la Tierra? O sea, la mayoría de los soldados de ahí que son de Elite necesitan unas máscaras tipo Halo y agua y todo. Y Mera, pues no es ni mitad mujer humana, ni mitad pescado. Es 100% fish. Entonces, ¿qué onda? Digo, se lo crees a Jason Momoa. Pero también William Dafoe. Y todos ellos como que respiran en la Tierra. Y dices, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo estuvo ese rollo? Digo, yo sé que evolucionaron. Que ellos también eran humanos en algún punto. Pero no entendí por qué. A esta película que a final de cuentas resulta súper entretenida. A pesar de todo, fue muy rápido, muy trepidante, digámoslo así. Pero yo creo que sí la vería dos veces, incluso, ¿no? Para disfrutar un poco más de los efectos especiales y todo esto. Y me parece que es la película más divertida del universo de DC. Y creo que me gustó más, incluso puedo decirlo así, que la de La Mujer Maravilla y también de Suicide Squad. Bueno, ya nada más le faltó a Ariel cantar ahí junto con Maui. Y hubiera estado genial ahí, tipo Mary Poppins o no sé, Mamma Mía, ¿no? Algo así por el estilo. Dejan un mensaje ahí a medias. Un mensaje que me gustó, pero que desafortunadamente no lo cerraron al 100. Que es el de los océanos. Cuidar los océanos. Lo que está sucediendo con toda esta contaminación. Todo este rollo que estamos haciendo nosotros con los animales, los plásticos, etc. Al final, tal vez hubiera sido menos superficial y tomar las riendas. Tomar el trinche y dar una solución, ¿no? Como lo hizo el príncipe T'Challa cuando habla ahí, no sé si frente a la ONU. Y empieza a decir qué se puede hacer con el vibranium y cosas así por el estilo, ¿no? Pero bueno, pues nos queda de ver en eso. Súper cómica. Muchos gags, la verdad. Muchísimos gags. Y por esa razón le vamos a poner una calificación de 7.7. 7.7 a esta película de Aquaman que creo que la verdad es bastante cumplidora, bastante palomera, muy entretenida. Y bueno, pues lo que al principio me parecía medio raro porque se me hacía extraño que se pareciera más a Marvel que a DC, pues resultó ser una combinación interesante. Bueno, no una combinación porque creo que dejaron atrás toda esa parte profunda, esa parte oscura, ese fondo que normalmente entra en las películas de DC que, caray, pues ahorita no está gustando tanto. O más bien, no han sabido hacer los guiones verdaderamente poderosos y fuertes como para regresar a un Dark Knight, ¿no? O a un Tim Burton cuando hizo Batman, ¿no? Y cosas así por el estilo. En fin, es una lástima también que se haya perdido Superman por ahí. Parece que Henry Cavill ya no será Superman. Y todo este rollo que va a suceder con el universo DC. ¿Ustedes qué creen que pase? Quedan tres personajes vivos, la Mujer Maravilla, Flash, que es Ezra Miller, y el señor Jason Momoa como Aquaman. ¿Creen ustedes que vuelvan a estar juntos con la Liga de la Justicia o que hagan un rebuto tal y que nos olvidemos de ellos? Yo creo que todavía tiene tela de dónde cortar y con esto podría haber algunos cambios de decisiones interesantes. No lo sé todavía cuáles, pero a lo mejor y con crisis en el tiempo jugamos con la cuestión de que se encuentran a un Batman o se encuentran a un Superman de otro lugar, de otro tiempo y de otro espacio dimensional. Y ahora sí pueden estar juntos conviviendo otra vez. ¿Qué opinas tú? ¿Regresa esta misma Liga de la Justicia, aunque sea con algunos de sus personajes principales? ¿O van a rebotear todo otra vez el universo DC? ¿Qué opinan ustedes? Creo que esta película debió haber sido mucho antes que la Liga de la Justicia, debieron haber hecho la de Flash, debieron haberse ido a su ritmo y no querer alcanzar a Marvel, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. El resultado es que por fin le dieron al clavo ahí más o menos con Aquaman. Y creo que eso es también porque no esperábamos mucho. ¿Qué opinan ustedes?